¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría pesado y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 103,150 kilos, con un récord de 3 peleas ganadas. Es oriundo de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Jairo Suárez. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 104,500 kilos, con un récord de 3 peleas ganadas, todas por knockout del barrio Barranquitas de Santa Fe Capital, Jonathan Vergara. ¡Primer round! Muy bien, Sergio. ¿Ya está listo? Buena propuesta entre pesados. Vergara, Suárez. Aquí está en la línea Maradona. Caballeros, les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda, ni golpes bajos. Tengan cuidado con las cabezas, cumplan el reglamento y escuchen mis órdenes. Se saludan y a sus rincones. Suerte a los dos. Abajo, Rincón. Abajo. Desde 2009, decíamos en la apertura, no hay un duelo de pesados de pura cepa. Hoy es el regreso, tantos años después. ¡Primer round! Comenzó. ¡Suena la campana! Empiezan las emociones. Pantalón amarillo para Jonathan Vergara. Un buen cross. Pantalón blanco para Jairo Suárez. Buena peca. Que le ha impactado a seis. En la categoría pesado. Un buen boleado. Yo quedé invictos. No se puede pestañear. Bien. Tantea con el jab, Vergara. Buen combate. A quien ya hemos visto en la pantalla de boxeo de primera. La incócrita es el espartano Suárez. Que llega con un silencioso 3-0, Sergio. Ajá. El terriano de Paraná. Que viene de ganarle por puntos al bonaerense Nahuel Palacios. Muy bueno. ¡Buena derecha de Vergara! Muy bueno. Valejo. No la dupe. Stop. El espartano. No vale el golpe. Valejo. Pops. Qué buena mano. En el rincón de Vergara está Carlos Lemos. No empuje, Suárez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Domina el combate. Claro. Ya pasó medio round. Muy bien. Excelente. Gancho distinto. Tiene una derecha casi sin dibujo, Suárez. Buena guardia. Pasa poco en la vuelta. Sí, hasta el momento. Buen round. Excelente Aperclat. Lo conectó Jonathan Vergara. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Duro de parte de Suárez. Stop. Arremetió con la cabeza. Lo sintió Vergara. Tiempo. A ver. A ver si hay una consecuencia mayor. Ahí chequea Maradona. Estamos bien, dice. Levante la cabeza. Pops. No fue con mala intención. Fue por torpeza lo de Suárez. Muy bien. Cuando quedan 13 segundos. Se lo terminó llevando puesto. El de pantalón blanco. Movimiento brusco. Se va la vuelta. Pasó poco. Se quedan 10 segundos. Va a buscar la Vergara. Se mueve Suárez. No quiere fuego. Tira Vergara. Retrocede el espartano. Cuando suena la campana. Segundo round. Hoy Paraná. Dice presente de la mano de Jairo Emilio Suárez. Que perdió la primera vuelta. Bueno. Segundo round. A ver si. Un buen cross. Un poco más Suárez. Estuvo atado en el primer round. Un buen cross. Atención que llegó con la derecha Vergara. Son destellos pero. Un buen boleado. Deja entrever mayor calidad. Vamos a un modo rápido. El santafesino. Bien. Que ahí suelta el jab. Lo hace escabezar Suárez. Otro jab. Está encontrando tiempo y distancia. Vergara. Y lo hace dudar a Suárez. Movete. Movete. Le dicen de la esquina. Uno. Dos. Buena maniobra. Del Invicto en tres. Con tres counts. Otra vez con la cabeza. Otra vez la cabeza. Atención. Sí, sí, sí. Muy bueno. Escúchame Suárez. Levante la cabeza. Muy bueno. Queda la sensación de que es por falta de técnicas. Por intención de lastimar. Lindo jab de Vergara. Anticipando la remetida de Suárez. No puede terminar una maniobra con claridad el espartano. Parejo. Cuando se suelta recibe. La buena mano. Prack. Paso atrás los dos. Paso atrás. Cross de derecha. Cross de izquierda. Seis rounds en tres peleas. Promedio de dos. Estamos aquí sobre... Excelente. ...el filo de la estadística. Genial. Vergara ganó. Knockout técnico tres, knockout dos y knockout uno. Domina el combate. Pega. Y aquí tantea. Mide con la izquierda. Repiteando Suárez. Es la primera salida de la provincia de Santa Fe. Salto grande. Se pegó Jonathan Vergara. Atención que se la quería jugar Suárez. Se ríe Vergara como que el golpe no se sintió. Ajá. Buen jab de Vergara. Buena guardia. Paso al ataque. El santa fecino que busca el cuerpo. Vamos, vamos. Suelto los dos. Es espasmódica la pelea. No hay continuidad. Pero tiene un dominador claro. Buen round. Excelente. Quien Suárez. En la desprolígida. Vamos, vamos. Cuidado con los cordones de la bota. Gancho de izquierda. Del nacido en Paraná. Gancho de derecha. Otra vez. Buscando trabajar en la fricción Suárez. Allí en el desorden quizá logre algo. La domina. Seguramente nuestro director. La domina. Criston Angeli. Focalizará sobre la remera del entrenador Carlos Lemos. Ahí está el rostro de su padre. El recordado José Carlos Lemos que fue sparring de Carlos Monzón. Un buen round. Oficio ingrato. Suelta o suelta a los dos. Pero así fue. Muy bien. Cuando aquí quedan 10 segundos. Wow. Muy bien lo son el Jar Suárez. Excelente. No pasa el ataque. Tira a la derecha a Vergara. Lo pone el clinch. El espartano. Trabajando allí en el barro. No vale. Golpe en la nuca. Van a terminar entrelazados. Se fue. Tercer round. Suárez. Golpe en la nuca no. Comenzó. Golpe en la nuca no. Vox. Tercer round. A ver si llega la bomba. Un buen cross. Lo que pide la división. Un buen apellido. Una categoría en la que Argentina aún permanece virgen. Un buen bollado. En términos de campeones del mundo. Lindo. Golpe abajo. De parte de Vergara. Bien. Buen combate. Buen combate. Buen jab. El de amarillo. Quiere pasar al ataque. Busca abajo Suárez. Se desarma Suárez. Cuando saca los golpes. Recordemos, Sergio, que debutó grande. Muy buen. El de pantalón blanco. Muy bueno. Hoy tiene 33. Pero debutó en 2022 cuando llega Vergara. Atención, que está pasando el ataque. El ex campeón argentino. Parejo. Chef de Suárez. Rápidamente el clinch. Esta es la dinámica de la pelea. Con un boxeador más claro. Qué buena mano. Con variedad de golpes. Jonathan Suárez. Y hasta el momento no le ha dado ninguna oportunidad certera a Jairo Suárez. Atención, que llegó con el jab. Suárez. Después se sacó distancia. Me parece que priorizó evitar el contragolpe antes que seguir atacando. Buen golpe abajo. De parte de Vergara. Que cuando se decide, llega. Lo que ocurre es que todavía no combina, Chiarito. Muy bien. Cuando queda medio round. Opta por moverse Suárez. Que está más activo en ataque. Sin ser esto mucho. No es un blanco fijo el espartano. No se quiere plantar. Pasa la tasca de Vergara. No logra el golpe. Buena guardia. El de amarillo. Pero de a poco va saliendo del fondo. Quizá busquen el segundo segmento del combate. Veremos la orden, veremos. Buen round. De salir a hacer pesar. Excelente. Sus combinaciones y básicamente su pegada por lo que hemos contado anteriormente. Hay muchos clinches en la pelea. Gancho de derecha. Se está impacientando Vergara. Ahí vas con la izquierda. Se la complicó Suárez. La domina. Pasó. Quería cruzar la derecha. No llegaba Vergara. Que claro, ya tiene encima a su rival. Un buen round. Se enoja, Alemos. Quiere que trabaje allí en la fricción. Como Vergara no amarra. Golpea, golpea, golpea. Le dicen de la esquina. Pasa atrás. Se está volviendo ordinaria la pelea, Cherito. Wow. Excelente. Otra vez en el amarre. Tira Vergara. Pero no hay claridad. Hay un golpe que obliga a despegarse de la silla. Campana. Cuarto round. Comenzó. Cuarto round. Bueno. Un buen cross. Que es el que llega con los buenos pergaminos como aficionado. Cruza a la izquierda. Retrocede Suárez. Un buen boleado. Bien abierto. Shab, shab, shab. Derecha. Del espartano que no llega. Bien. Se suelta. Buen combate. Nosotras. Vamos, vamos. Nosotras. Paso atrás. Tira a la derecha Vergara, pero no logra cerrar el impacto para conmover a Suárez, que toca con la izquierda. Suárez mete el shab y rápidamente amarra a Vergara, Sergio. Muy bueno. Eso priva de ver acciones concretas y con continuidad. Muy bueno. Cuéntense los dos. Vamos, vamos. Cuéntense. Para la impaciencia del público. Primero izquierda. Primero izquierda. Esa manda. Parejo. Se toma su tiempo, Vergara. Parejo. Es que Vergara cuenta con la diferencia. Suárez no le ha hecho daño. Está invadido en errores, en falencias, el paranaense. Cross de derecha. Y por eso está nacida con comodidad izquierda. De hecho hasta incluso a veces no le responde a las indicaciones que le da el profesor Lemus. Genial. Suéltalo, suéltalo. Lemus quiere que Vergara, claro, dé el paso atrás. Domina el combate. Ante el clinch permanente de Suárez. Buena derecha de Vergara. Interesante intento apenas y lo rasó a Suárez. Muy bien. Que hay que salir, que hay que escapar. Repiqueteando. Excelente. El de Entre Ríos busca el cuerpo Vergara. Cruza a la izquierda y amarra a Suárez. Amarra y pega a Suárez. Mucho trabajo para Maradona. Buena guardia. Otra vez buscando el cuerpo. Atención que me parece que se lastimó la mano Vergara. Está un impacto en la cadera y su objeto de dolor. Atención al golpe fuerte. Excelente, Apercat. Deslignación Santa Fe. Gancho de izquierda. Está perdiendo la paciencia Maradona mientras tanto. Gancho de derecha. Estaremos atentos en la esquina después de Vergara. Porque es un gesto automático cuando golpeó la cadera de Suárez. La domina. Eso. Se traba la pelea. No tiene desarrollo. Está viendo un buen combate. Un buen round. Va a pasar al ataque por última vez. Vergara. Va con la derecha. Cruzaba. No llegaba. Se agachó bien. Suárez. Muy bien. Suéltense los dos. Vamos atrás, atrás. Ah. 10 segundos. Excelente. Quería jugársela a Suárez. El ataque desordenado. Del de pantalón blanco. Amarra Vergara. Otra vez. Quinto round. Le sigue marcando el paso. Comenzó. Luciano Jurnel. Relata el quinto. Bueno. Quinto round. Salió a tirar Suárez. Un buen cross. Está ofuscado Vergara. Un buen apecate. Un buen aprendizaje. Ante un boxeador. Un buen boleado. Que ensucia el duelo. Bien. Quiere tomar las riendas del ataque Vergara. Busca el cuerpo. Se le mueve Suárez. No tiene cambio de ritmo Vergara. Basta el paso atrás de Suárez por ahora para dejarlo fuera de distancia. Quiere cruzar a la izquierda Vergara. Pegando en el clinch. Muy bueno. Pasa atrás. Pasa atrás los dos. Muy bueno. Movete, movete, movete. Le dice la Suárez. Tira Vergara. Tota con la izquierda. Quiere cruzar a la derecha. No llegó. Son apenas pellizcos. Parejo. Buscaba el cuerpo Suárez. Qué buena mano. Un golpe sin peso. Los del espartano. Usted hablaba de Daniel Zanabria en el inicio, ¿no? Cross de derecha. El Rafaelino. Cross de izquierda. ¿Comentaba que fue el último pesado que se presentó? Excelente. Él dio crucero. Patricio Pito dio pesado. Peñal. La pelea, técnicamente, estuvo enmarcada. Los completos en el año 2010. Domina el combate. Buen boxeador Zanabria. Aquella noche dio cátedra, ¿eh? Sobre Pito, Zanabria. Claro. Con Mario de Marco en el rincón. Muy bien. No te encimés. Paso atrás. No te encimés. Paso atrás. Excelente. Ya pasó medio rango. Sin pena ni gloria. Buscando al cuerpo fuerte, Vergara. Ajá. De la noche justamente de gloria y de honor, Sergio. Buena guardia. Está entrando en el último minuto. Ya estaba con la derecha cruzada, Vergara. Son atisgos de impacto. Buen rango. Excelente aperta. Gancho izquierda. De esas que se tejen, no para ganar, pero cuanto menos para hacerlo sin ganar al caprito. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Neutralizar a su oponente, pero no ha tenido capacidad de ejecución. Ha hecho el esfuerzo. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Un buen rango. Y abajo también Vergara. Cuando quedan 20 segundos. Cruza la derecha, Vergara. Un acierto imperfecto. Excelente. Trabajando la fricción, Suárez. Advierte, Maradona. Se corta el cuerpo a Vergara cuando suena la campana. Sexto round. Gancho de derecha. Comenzó. Y bueno. Un buen cross. Un buen apetito. Un buen boleador. Bien. Buen combate. Soltando una izquierda tibia, Suárez. Tocando al cuerpo, Vergara. Ahí cuando llega tiene que acelerar. Esa es la zona. Toca, pero recalcula. Muy bueno. Se la juega a tensión, pero es con la cabeza. Suárez, cuidado. Muy bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Los dos van con la cabeza. Advierte, Maradona. Dice que los dos. Desde aquí parecía más Suárez. Rápida, la mano, rápida. Una pelea suave. La derecha, fondo, abajo. Vergara. Parejo. Con detención de contragoltear la parte de Suárez. Qué buena mano. No agarres, Suárez. Dale, la esposa, tres, uno, dos, dos, tres, uno, dos. Pudo clinch. El espartano. Cross de derecha. Vamos, vamos, suelto, suelto a los dos. Cross de izquierda. Pasa atrás, paso atrás a los dos. Excelente. Una pelea trabajosa para Maradona. No ha aprovechado la vidriera Jairo Suárez esta noche. Miráme, miráme. No lo bajés. Vox. Domina el combate. Muchas infracciones. Tocaba con la izquierda Vergara. Suéltense, suéltense. Trabajen suéltos. Claro. No le tomó la vuelta a la desproligidad que propuso Suárez. Tocando con la izquierda Vergara. Arremete otra vez con la cabeza Suárez. Trabajando en la fricción Vergara. Vamos, vamos. Suéltos, suéltos los dos. Trabajen suéltos. Ya estamos por entrar en el último minuto. Buena guardia. De la pelea. Cuando otra vez con la derecha en la zona blanda Vergara sale rápido del fuego Suárez. Buen ramo. Va a tener acción el duelo, Sergio. Excelente, aperta. No, porque propuso Jonathan Vergara. Intentó. Gancho de izquierda. Armar un combate de boxeo. Gancho de derecha. Pero Jairo Suárez no lo dejó. Tampoco lo puso en riesgo, ¿no? Lo domina. No hubo un punto de provocación. La domina. Suárez, Suárez, escuchame. Por el codo no. En atrás. Boxe. 30 segundos. Se está viendo un buen combate. Veremos si se decide Vergara. Un buen ramo. Más con derecha. Quiere cruzar. Se haga zapa Suárez. Ha mostrado mañas. Para evitar el riesgo. Porque poco en ataque. De Paraná. Cuando se va la pelea. Se va el duelo. En la fricción. Cruza la izquierda Suárez. Se planta Vergara. Mucho amarre, mucho amarre. Poco boxeo cuando suena la campana. Hicieron los seis asaltos. Jonathan, Ezequiel Vergara y Jairo. Liliano Suárez. Los pesados. Volvieron al luna. Pero solo uno ganó. Después de seis asaltos. Llegamos a la decisión. Atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor Maximiliano Dolce. 59.55. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 60.54. Tarjeta del doctor Ángel Gorreri. 59 puntos. 55 puntos. Ganador. Por puntos. En decisión. Unánime de los jueces. Del barrio Barranquitas. De Santa Fe. Jonathan Vergara. Y Chiquito. Chiquito se hizo grande. En el luna.